Ya hay luz verde por parte de los CDC. A partir de junio, uno de los cruceros de Royal Caribbean podrá realizar un recorrido de prueba de dos a diez días, en el que se pondrán en práctica las medidas de bioseguridad. En un post en su cuenta de Facebook, Michael Bailey, presidente de la compañía, publicó la autorización. Días antes, el CEO de Royal Caribbean también utilizó las redes sociales para hablar sobre las reuniones que por meses realizaron con las autoridades para llegar a un acuerdo. Lo logramos después de 15 meses de dolor y agonía. Finalmente estamos allí. Durante tanto tiempo he hablado de la luz al final del túnel. Ahora estamos saliendo del túnel y podemos ver un día muy brillante. Ahora podemos afirmar con un alto nivel de confianza que los barcos del grupo Royal Caribbean estarán operando desde los puertos de Estados Unidos tan pronto como el próximo mes. Aunque en un principio la compañía habló de la exigencia de vacunación para tripulación y viajeros, los CDC aclararon que no será necesario. Sin embargo, la empresa de cruceros adelanta planes de vacunación para sus empleados. Y esperamos que esencialmente el 100% de los miembros de la tripulación reciban sus vacunas antes de que la tripulación comience en los Estados Unidos. La alcaldesa del condado de Miami-Dade aprobó la decisión y señaló que trabajarán para mantener seguro a tripulantes y viajeros. La línea de cruceros Norillán informó que prevén comenzar sus operaciones en el mes de octubre desde acá, desde el puerto de Miami, con algunos cruceros hacia el Caribe. En Miami, Dorisera Alvarado.